Bueno, aquí estamos disfrutando de un rico y delicioso cafecito con su respectivo encebollado, como en un ecuador. Buen provecho, buen provecho mami. Está servido, se vendió la cuchara, a mí no me gusta la cuchara grande. Dios le bendiga, a Dios le bendiga, hijos, hijas, nietos, yernas, nueras, Dios le bendiga. Estamos disfrutando de un buen encebollado. A mí aquí con el pescadito negro que me encanta. Con el pescadito que mandó Walter, a ver, Arturo, estamos con los últimos toques ya. Me probé el miedo, tiene perfume. ¿Tiene ají? Sí. Está servido, hijos, nietos, bisnietos, nueras, yernos, nietos políticos, nietas políticas, toda la familia. Los amo y los extraño. Bye. Bye. Bye, hijos, bye, hijas.